Aquí estoy con este canto para desearles feliz navidad Y claro que por supuesto un año nuevo de felicidad Que la pasen muy bonito, disfruten mucho la noche buena Demos gracias a Diosito que ha permitido lograr esta cena Siéntanse muy dichosos los que con vida aún están Y aprovechen muy gustosos esos momentos que no volverán Yo por eso aprovecho para decirles feliz navidad Y desde mi ronco pecho un año nuevo de felicidad Que el año nuevo que viene les vaya mucho, mucho mejor Y también que me los tiene de mucha vida, salud y amor Ya me voy, ya me retiro, que pasen todos feliz navidad Y claro que por supuesto un año nuevo de felicidad Música 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 Música